Secuencia 4. Una historia de mezclas culturales. Sesión 2. Página 6 y 8. Chino-Cubanos. Una historia viva. Problemática. ¿Cómo ha contribuido la historia a un mundo hispano multicultural? Eje 1. Identidades e intercambios. Eje 8. Territorio y memoria. A. El contrario de mayoría es minoría. B. El contrario de empobrecer es enriquecer. C. El contrario de afortunado-afortunada es desafortunado-desafortunada. D. El contrario de quedarse es marcharse. E. El contrario de sueño es realidad.